Música 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 No puedo creerlo, tu cuerpo puede ser la fuente de alguien Que te da el mundo bien, ah, ah, ah No puedo creerlo, mi vida, mi vida, mi vida No puedo creerlo, mi vida, mi vida, mi vida Por tu cariño, mi vida, mi vida, mi vida No puedo creerlo, mi vida Si por tu cariño, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No puedo creerlo ¡Suscríbete al canal!